Quien ya vemos en pantalla y vamos a escuchar su intervención. Bueno, es de conocimiento público porque ya lo han dicho además algunos asambleístas que en la Comisión de Régimen Económico y Tributario nos encontramos debatiendo y elaborando el informe para segundo debate de las reformas a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En este debate ya nos encontramos algunos meses. Hemos contado con la participación constante del CERCOP y las comparecencias de algunos expertos en la materia. Algunos de los temas que estamos nosotros debatiendo en la comisión han sido efectivamente considerados dentro de este proyecto, pero existen temas que realmente yo considero que requieren un análisis más profundo y más a conciencia. Por ejemplo, el proyecto que nos encontramos en este momento debatiendo incluye normas relacionadas con el informe previo de Contraloría General del Estado para realizar las contrataciones. Este tema ha sido objeto de muchísimo debate dentro de la Comisión de Régimen Económico y hemos considerado que era motivo de muchos abusos por parte de los servidores de la Contraloría y una gran fuente de corrupción, criterio en el que coincidieron muchísimos de los comparecientes. Además, hay que considerar también la falta de capacidad de la Contraloría para poder emitir un informe respecto de cada contratación que se haga en el país, pues la redacción, como está en este informe, no permite entender si es solo para casos de emergencia este informe o para todas las contrataciones. Cabe considerar que de enero a octubre de este año se han hecho más de 10.000 procesos en régimen común, más de 4.000 procesos en régimen especial y 8.299 contrataciones dentro de las declaratorias de emergencia, que han sido más de 1.000 declaratorias de emergencia. Estos números definitivamente hacen que veamos la capacidad que va a tener la Contraloría para emitir estos informes. Volver a estos informes es sin duda un retroceso, cuando lo que tenemos que estar pensando como país es un control concurrente en tiempo real y que se base en la tecnología. Por eso yo considero que es inaceptable que se hayan introducido estas normas para el segundo informe sin un debido análisis. En la Comisión de Régimen hemos propuesto la creación de un subsistema de control conformado no solamente por la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, sino que además se cuenta con el CERCOP, con el Consejo de Participación Ciudadana, con las superintendencias relacionadas, con el objeto justamente de que se haga un control mucho más coordinado, articulado, interconectado, permanente y eficaz, ante cualquier situación e irregularidad que se pueda presentar en la contratación pública, conforme el ámbito de competencias de cada una de las entidades. Si bien este informe que estamos debatiendo hoy es correcto al señalar a un ente encargado de determinar este sobreprecio del que tanto hemos también discutido hoy día, como yo lo había solicitado en mis observaciones, que se incluya quién va a ser el ente encargado, se ha dicho que va a ser la Contraloría General del Estado. Sin embargo, debo señalar que lo están dando 15 días para que emite este informe, lo que podría estar muy alejado de la realidad si se considera que para determinar la existencia de este sobreprecio, se requerirá muy probablemente un examen especial donde se tenga que respetar un derecho a la defensa del afectado, sin contar con todos los requerimientos que deberá efectuar a otras entidades del mercado. En las disposiciones reformatorias a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, existen ciertas imprecisiones en varios de los conceptos planteados, tales del caso de la colusión, donde se habla de conductas de diferentes actores, pero se olvida señalar que esta práctica es una actuación conjunta, lo que no se refleja en la definición. De igual manera, respecto a la discrecionalidad en la contratación pública, pese a que se incluye dentro de un artículo de definiciones, no se hace esta conceptualización, sino que se establecen pautas como para desarrollar a discrecionalidad. Con relación a la atribución que se entrega al CERCOP para que se requiera a la entidad contratante la aplicación del régimen disciplinario que también se ha considerado en la reforma que estamos tratando en la comisión de la cual soy parte, se ha planteado que esto no va a pasar de ser letra muerta, pues las autoridades de cada entidad tienen la obligación de cumplir con la ley y es contra la orilla general del Estado la llamada a sancionar los incumplimientos. Esto sigue dentro del debate justamente para que no sea letra muerta y podamos hacer unas sanciones que sean realmente eficaces. Otra atribución que se le está dando al CERCOP es efectuar controles y emitir recomendaciones. Este tema también ha sido muy analizado dentro de la Comisión de Régimen Económico y vemos que las recomendaciones en muchos casos no son suficientes, son inadecuadas o inclusive en la práctica no se encuentran debidamente motivadas. También hemos incluido en nuestra propuesta que la comunicación de hallazgos o inclusive las disposiciones claras respecto a la ejecución de procedimiento de ejecución. En la reforma que estamos analizando en la Comisión de Régimen Tributario hemos contemplado toda una sección relacionada con el control que debe realizar el CERCOP, el mismo que indudablemente incluirá aspectos como las conductas de colusión, por lo que no cabe que en este proyecto que se establezca que el CERCOP debe coadyuvar en la identificación de dichas conductas cuando su deber es controlar que los procedimientos de contratación se ajusten a la normativa y principios de la contratación pública. Respecto de la reforma al artículo 57 de la Ley de Contratación Pública que está relacionada con las contrataciones en casos de emergencias, estamos proponiendo en la Comisión de Régimen Tributario una reforma integral del procedimiento. Si bien en algunas cosas coincide con el texto propuesto en el proyecto que estamos debatiendo, se debe resaltar que el texto que propone la Comisión se establece como obligatoria la exigencia de garantías o domiciliación, sin los cuales no se puede proceder a la contratación. En cambio, el texto que se está proponiendo en este debate se permite que estos aspectos se los presente con posterioridad, lo que pondría en peligro una contratación transparente. Además, en el texto que se trata en la Comisión se incluye la obligación de que la entidad en todos los casos justifique los aspectos relacionados con experiencia, capacidad económica y jurídica del proveedor seleccionado, lo que en este proyecto se permite ser obviado para ciertos casos. adicionalmente, si bien existen normas generales sobre inhabilidades para participar, para ofertar, suscribir con ratos en la ley, estas, en la Comisión de la que soy parte, han sido enormemente fortalecidas. Como he manifestado, los artículos que actualmente existen sobre las inhabilidades se han reformulado y fortalecido, ampliado las mismas a los servidores públicos y sus parientes cuando han intervenido en cualquier fase del proceso. Adicionalmente, se ha contemplado la inhabilitación de las personas naturales o jurídicas que hayan estado vinculadas a varias de las actividades en la fase preparatoria, que es lo adecuado, así como sus cónyuges y parientes, lo que implica un texto mucho más amplio y completo del que estamos analizando en este debate. La suspensión de procesos por vinculación no debe ser facultativa para el CERCO como propone este informe, sino que tiene que ser imperativa para alinearse con los principios de contratación pública, tal como lo hemos hecho en la Comisión de Régimen Económico. La disposición reformatoria décima primera, que incluye un párrafo al artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es un tema que también me preocupa, porque se establece que la caducidad para el ejercicio de la Facultad de Control de la Contraloría no opera cuando se trata de responsabilidades administrativas, civiles o penales, originadas como consecuencia de la presunción de existencia de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Pues bien, pues si bien es correcto y necesario perseguir el cometimiento de estos delitos y establecer sanciones, no es posible que la imposibilidad de la caducidad sea de una presunción, ya que todos los casos sea por derecho o por simples desafectos, no solo de la máxima autoridad de la Contraloría, sino de los servidores, auditores, se pretenda indiscriminadamente mantener procesos de control eternos, que es lo que de hecho pasa en la Contraloría, que todos se pasan los 180 días, ¿por qué? Y esto contravendría principios constitucionales que tienen que estar por encima de cualquier, de todo, ¿no? De ser así, de pasar así como está planteado en esta reforma, se podría llegar al absurdo de establecer la no caducidad de otros procesos administrativos, como por ejemplo los tributarios, en los cuales también podría existir un perjuicio al fisco solapando así la ineficiencia administrativa. La caducidad es una figura jurídica que es parte de la seguridad jurídica de nuestro país y evita que un sujeto obligado deba reparar un ilícito por un tiempo más del día del razonable, peor aún si ello se debe a una injustificada falta de actuación administrativa. Como conclusión, señor presidente, presidente de la Comisión de Justicia y conforme lo que hemos solicitado, lo que solicitamos en su debido momento los miembros de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, lo que corresponde en esta reforma de ley es que se separen las reformas de la Ley Orgánica de Contratación Pública, es decir, que se eliminen de este informe para que sean tratadas en conjunto por la Comisión de Régimen Económico, que se envíen a la Comisión de Régimen Económico para que toda la reforma guarde coherencia y tenga una sin diéresis a lo largo de toda reforma. Insisto que la comisión de la que soy parte ha tenido el acompañamiento permanente del CERCOP, cosa que no ha pasado en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Justicia ni siquiera han sido invitados, no han tenido comparecencias generales de personas que sean expertas en la materia, yo creo que un trabajo mucho más profundo en la reforma a la Ley de Contratación Pública la hemos hecho en la Comisión de Régimen Económico y por eso me permito solicitar que se elimine toda esta parte de esta ley. Gracias. Escuchamos a la asamblista Gabriela Larreata y representante de Pichincha en su intervención.